Con este programa de interculturalidad bilingüe, estamos por un lado reforzando la presencia de los chicos en la escuela. Sabemos que el abandono en el secundario es muy importante en el caso de todos los chicos, pero fundamentalmente también lo vemos en los chicos aborígenes. Así que este tipo de becas socioeducativas que le va a dar prioridad a estos chicos, nosotros creemos que realmente va a ser importante para que termine la escolarización. Y por otro lado, sabemos que a veces hay diferencias en las escuelas, no es tan fácil compartir como nos cuesta a todos compartir las diferencias, y nosotros sabemos que se puede hacer un trabajo conjunto. En este caso es un trabajo de conformación, se forman de manera conjunta los idóneos de las escuelas con los docentes de nivel inicial y primario. En esta conformación se comparten experiencias, se transmiten las distintas culturas, se abordan los problemas de manera conjunta. Creemos que esto va a fortalecer muchísimo por ahora las siete escuelas donde vamos a abordar este programa en toda la zona de Reconquista. Y posteriormente se va a ir expandiendo, como hacemos con muchos otros programas, al resto de la provincia. Así que para nosotros es un paso importantísimo en la interculturalidad. Hablaba usted de incorporar la cosmovisión del otro, y en esto los pueblos originarios tienen todo ya un bagaje cultural muy ancestral, que sin la palabra de ellos, por allí en el castellano se hace difícil significar todo lo rico de su cultura, ¿no? Así es, ellos tienen una tradición riquísima en muchísimos aspectos, particularmente en esto de la cosmovisión, del amor a la tierra, del amor a las costumbres, a la comunidad, ellos trabajan mucho relacionando a toda su comunidad. Y cuánto nos hace falta en este mundo de hoy volver a recordar y volver a tomar alguno de esos valores que tuvieron los ancestros en nuestra tierra. Así que creo que esta conformación, este trabajo con los niños, y luego expandir los resultados de todo este trabajo va a ser muy importante para la educación. ¿De qué monto son las becas que se le van a otorgar a los chicos? Bueno, las becas son en general de distinto monto, de acuerdo al nivel de vulnerabilidad, pero están rondando los 1.200 pesos, y lo que hacemos es tener variantes. Hay becas de transporte en los casos que sea necesario, hay becas socioeducativas cuando es necesario el aporte económico familiar, que están rondando, como les decía, este monto, y también dentro de este mismo marco de becas tenemos la de hijos de excombatientes de Malvinas. O sea que son becas que aportan a sectores específicamente que tienen estas necesidades y que queremos reconocer, incluir y sostener dentro de la educación.